Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda la noche ella me desea, porque tú y yo lo hago donde sea Que se muere, tú que quieres, que la pegue a la pared Te gusta los tigres que son una tora Quiere que la cambie de posiciones, me gusta y disfruta Puro quiere que le dé una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Yo veo que fuera tu taco, tu pum 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 Yo voy a darte por tu bum 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 Cuando yo te choco mami, tu, 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 tu Si lo hacemos en mi carro voy a hacer bum 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 Hago con mi tanque full Él te quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Una vaina loca Una vaina loca Nadie como ella en mi vida Mambo la cama No me descontrola Soy yo Estamos a solas Soy yo Es una vaina ratata Una vaina Una vaina Una vaina loca Una vaina loca Ella me desea Tú y yo lo hago donde sea Se muere Porque quiere Que la pegue a la pared Lo que quiere es que se mire toda Quiere que la cambie de posiciones Me gusta, disfruta Juro quiere que le dé Una vaina loca No me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola No estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Yeah, yeah Tiene que ver Fue como Fue como Fue como Fue como Hey, hey DJ, DJ Tu angelito soy yo Por bendito soy yo Un regalito de Dios Tu angelito soy yo Por bendito Me he cariño Es un regalito 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 en tu presencia Ah, ah No sé si a mí me atrajo tu inocencia Ah, ah Lo que sé que tú no tienes por adecencia Ah, ah Por eso te quiero esperarte con paciencia Ah, ah Cuando recuerdo tus ojos bonitos No me imagino No sé si a mí me atrajo tu inocencia Por eso es que siempre a Dios le supongo Que digas que si yo nací tan tiquito Por eso ven, ven, ven Que yo me he tornado bien Por eso ven, ven, ven Que yo me he tornado bien Por eso ven, ven, ven Que yo me he tornado bien Por eso ven, ven, ven Que yo me he tornado bien Tu angelito soy yo, tu amor bendito señor, un regalito de Dios. Tu angelito soy yo, tu amor bendito, cariñocito, soy tu angelito. Tu sabéis que yo soy tu angelito, tú eres mi reina. Quiero bailar contigo volando, teniendo un pelo moviendo A la suerte ha susurrándolo, es un de lo que estoy sintiendo Cuando recuerdo tus ojos bonitos, yo lo imagino, no saca la cajito Por eso pienso en la viola que se sienta, no se sienta en mi vida Por eso pienso en la viola que se sienta, no se sienta en mi vida Por eso pienso en la viola que se sienta, no se sienta en mi vida Por eso pienso en la viola que se sienta en mi vida Por eso pienso en la viola que se sienta en mi vida Por eso pienso en la viola que se sienta en mi vida Por eso pienso en la viola que se sienta en mi vida Por eso pienso en la viola que se sienta en mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!